La Junta de Vecinos de aquí, donde residimos en Villa Olga, con las autoridades, tanto con el ayuntamiento y las autoridades del gobierno, nos hemos visto, preciso, hacer una misa en la calle y una marcha con los ciudadanos, con velas en las manos esta noche, porque son tantas las promesas que nos han impugnido que ya no aguantamos más. Villa Olga está de pie, hay gente que tiene la intención de paralizar el tránsito frente a la fortaleza, que quería irse en marcha a hacer un piquete frente a la gobernación, frente al ayuntamiento, y bueno, la gente, la directiva decidió hacer una misa, pedir a Dios que perdone al gobernador, que perdone al síndico, que tantas veces nos han dejado esperando un tan mencionado asfalto que anunciaron para Villa Olga. En cuatro o cinco oportunidades han dicho que van a faltar las calles, que van a arreglar las cloacas, que van a instalar luces, que van a limpiar las aceras y nada hace. Por lo que la comunidad decidió salir a la calle y hoy, para no tener que molestar a nadie, en el mismo centro del barrio lo que estamos haciendo es una descaristía. Bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes en esta actividad, que más que una protesta es una invocación al señor ante la indiferencia, el olvido que tiene Villa Olga por parte de las autoridades. Hemos estado reclamando el arreglo de nuestras calles, solución a los problemas de las cloacas, de los desagües pluviales. Cuando la lluvia viene, nuestro barrio se inunda. Aparentemente eso se está corrigiendo con un trabajo en el Callejón de Tero y esperamos que sí. También tenemos problemas de iluminación, de falta de agua. Es decir, que son muchos los problemitas que se nos escapan a nosotros como comunitarios poderlos resolver. Y hemos estado clamando a las autoridades para que acudan y la verdad que la indiferencia ha sido la respuesta. Que nos ayuden a echar para adelante en Villa Olga, que no sirve para nada todo. Es un desastre aquí. Calles que no sirven, el agua sucia que llega cada rato y las tuberías dañadas. La luz, bueno, es lo que mejorcito está en la luz. Yo diría que el llamado que le hacemos aquí, la comunidad de Villa Olga, es para que reconozcan que nosotros estamos exigiendo algo que nos corresponde por ley. Son nuestros impuestos y por lo tanto deben de consumirlo en el pueblo y no querer usarlo antojadizamente. A nosotros se nos ha propuesto muchas veces, se nos ha prometido que vienen a servirnos, a darnos servicios y nos quedamos esperando. Nosotros nos sentimos mal porque es una comunidad, una urbanización. Esto no es un callejón, es una urbanización y parece más bien un alcalde huevo. Aquí uno anda como los canguros saltando. Esto da pena porque aquí hay muchas casas, aquí hay mucha gente trabajadora que con esfuerzo han hecho sus casas. Acceso sin límites.